¡Suscríbete al canal! 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 salvarte, hijo de puta, que es que yo tengo el estilo en la mierda difusa los rappers no pueden ganarme, yo soy de Nueva York o de Yusia uno puede ganar pana porque ha nacido este flow que ha nacido en Rusia es verdad, lo tuyo es la vela, la gasta cada vez que la usa y hay cosas feas, mejor te midea, aprende como esta mierda rapea dice que gana, mejor no te crea, que eres una basura sin idea este rapero que no la vea, lárgate a tu casa a buscar ideas oye negro, estoy con la negrita, yo soy músico, soy semicorchera escucha las cosas que no te cuento, en una más yo no te entiendo te gustan las palabras en el desierto, porque estás viviendo en el mar muerto muere, 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 busca todas, todas tus mujeres que saben que a mi me refieren, y aunque tengas negro, este debe el primer round, hermano, que fue temática, religión por el equipo Sika y Aker y destaco con el Akes-RMC, 3, 2, 1 es un punto destaco con el Akes-RMC, minuto de vuelta minuto de vuelta, es libre, 3, 2, 1 Sika y Aker, y la última cosa de tramo, 8x8 3, 2, 1, Sika y Aker, campeón de este marco ¡Vamos!